La preocupación que genera hoy el déficit fiscal de la Argentina, un tema que a veces del cual se deja de hablar, pero que realmente hacia adelante es uno de los temas más preocupantes. Algunos economistas dicen que hay que concentrarse definitivamente en esto. Gustavo Valver, ¿cuál es el origen de esta corrida, de este nervio que se vive con el dólar, esta tensión en el mercado financiero? Mira, hubo una mezcla de cosas de corto plazo sobre una base de costos del gradualismo, para darle algún título. No es algo que debería extrañar, pero bueno, uno debería saberlo. El problema es en realidad que uno no sea consciente que el gradualismo tiene estos costos. Por ejemplo, como cosa inmediata, tenés que Estados Unidos sube la tasa del tesoro. Lo que implica que poner el dinero en Estados Unidos es más rentable que tenerlo en la Argentina, en términos relativos al menos. Al mismo tiempo entra en vigencia el impuesto a la renta financiera para inversionistas extranjeros, con lo que el rendimiento de la LEVAC del 28% se te va al 23%. El razonamiento es fácil. Tengo LEVAC, que en la realidad me dejan 23%, con lo que quedo empatado con la inflación. Y en Estados Unidos aumenta la rentabilidad de los bonos del gobierno de Estados Unidos, listo. Vendo LEVAC, me voy a Estados Unidos. El vendo LEVAC implica hacerse de pesos para comprar dólares. Es un aumento en la demanda por dólares y eso empieza a notarse en la cotización. Ahora, para que la gente entienda por qué ocurre esto, porque estamos en un mundo globalizado, con mucha tecnología, los capitales se mueven con una rapidez de cuestión de segundos, pasan de un país a otro. Así es, eso sí es algo que hay que considerarlo permanentemente. Claro, no es un mundo donde no hay barcos, no hay comunicación, entonces el dinero siempre va a estar en el mismo lugar, se mueve con mucha rapidez. Una mala decisión de un gobierno hace que los capitales se vayan de ese país. Ni siquiera necesitas trasladarlo al dinero, son cuentas. Claro. Es todo registro electrónico. Sí, sí. Así que ni traslado físico del dinero. Bueno, economía es un mundo imaginario, no hablemos de la cantidad de dinero que hay en el mundo, porque nos vamos a asustar, no está la plata de todos nosotros. Pero bueno, sigamos. Y ahora... Eso ocurre sobre un trasfondo de malas decisiones de política económica, o si no malas decisiones, al menos políticas de mucho costo, que debería saberse que tiene esos costos. A eso me refería con lo de costo de gradualismo. Para atacar la inflación, ¿qué está haciendo el gobierno? Cosas mínimas, retoques mínimos. El déficit fiscal sigue siendo grande. Nicolás Dujovne lo presenta en términos de porcentaje sobre el Producto Bruto. Es un indicador que te es útil para algunas decisiones. Dice, el déficit está bajando. Sí, perfecto, está bajando. Pero a efectos inflacionarios, lo que interesa del déficit es cuánto es su valor nominal. Porque eso es lo que el Banco Central va a tener que aportar en dinero, o eso es lo que el gobierno va a tener que salir a buscar en deuda para poder pagarlo. Sí. Bueno, a ese déficit el gobierno decidió atacarlo sobre todo con deuda externa, financiarlo con deuda externa. Lo que implica que entran dólares, pero el gobierno gasta en pesos. Entonces los cambia en el Banco Central, el Banco Central emite a consecuencia. Eso es presión inflacionaria. Para evitar la presión inflacionaria, al mismo tiempo el Banco Central saca las LEVAC. Le dice a la gente, préstenme dinero. El gobierno entonces toma deuda, se transforma en pesos, los pesos salen a la calle, y el central retira parte de los pesos con la LEVAC. Consecuencia de eso, la demanda por dólares cae. Entonces vos estás financiando el déficit con deuda externa, tratando de frenar la inflación, pero tenés atraso cambiario. Una consecuencia que se presenta hoy de todo esto, el stock de LEVAC es acumulable, dado que la deuda tiene que entrar permanentemente, porque el gobierno tiene que pagar permanentemente, el monto en la LEVAC crece permanentemente. Se habla de un monto de 600 mil millones de... Eso es lo que vence la semana que viene. El total ronda el billón de pesos. El billón de pesos. Sí, está más o menos igual con el total de reservas internacionales del Banco Central. Eso significa que las condiciones estructurales de este nerviosismo siguen intactas. Sí, siguen intactas. Sumarle a eso otra historia que hace al humor también, que es lo que siente la gente y a veces repercute políticamente. En diciembre del año pasado se hizo una devaluación. Lo que fue presentado como recalibración de metas de inflación, en realidad fue una devaluación. El atraso cambiario del que hablaba recién afecta a los exportadores, que cobran menos dólares en valor real, perdón, menos peso en valor real por cada dólar que exportan, y afecta a la industria nacional, porque se hace más barato el artículo importado. Entonces decidieron, jefeatura de gabinete a la cabeza de esto, que el Banco Central baje las tasas de interés de la levada, para que libere pesos, vaya a demanda por dólares y suba el precio del dólar. La consecuencia de eso es más presión inflacionaria, que se ve hoy. Recién el Banco Central empezó a bajar la tasa anual de emisión de dinero en febrero, lo que significa que con suerte, en julio o en agosto, vas a notar que disminuye la inflación. Si se mantiene el reflejo de los últimos cuatro años, que es que la emisión te demora unos seis meses en verse en precios. De modo que tenés ese mal clima. Tenés la vigencia del impuesto a la renta financiera, la suba la tasa de interés de Estados Unidos, junto con una inflación que no cede, y el debate por las tarifas, y se te hizo la bomba esta. Sí, ahora, las respuestas que dio el gobierno son buenas, pero el mercado le dijo, mira, son insuficientes. Sí, son insuficientes, porque no hay respuesta sin costos. Claro. Supongamos, tranquilamente, el Banco Central podría haber vendido más dólares. No frenes la suba del dólar, haces la moderada, pero al vender dólares estás eliminando dinero del mercado. El Banco Central coloca dólares, saca pesos, y eso disminuye la presión inflacionaria. Eso es positivo. El problema es que se te agotan las reservas internacionales, que están justamente para cubrirte de shocks que hayas. ¿Querés evitar el problema potencial de las LEVAC? Págalas a todas. Si las pagas a todas, se te va la inflación a las nubes. Agrégale un 60% de emisión anual. Ahora, vos querés pagar las LEVAC, y al mismo tiempo retirar el dinero vendiendo dólares, te quedás sin reservas. No hay salida gratis. No, en economía no hay nada gratis. Es el menor costo de la decisión que uno tiene que tomar. Ahora, esto que vos decís, el gobierno le echó mano a un tema que me gustaría conocer tu opinión. Le dijo a los bancos, ustedes tienen el 30% de lo que prestan, lo tienen calzado en dólares. Sí. Se pueden quedar solo con el 10%, lo otro lo pueden vender. ¿Es una decisión, no es una decisión un poco complicada para la economía? Es complicada. Le está sacando respaldo al banco en realidad. El dólar sigue siendo una póliza de seguro en Argentina. A mí como ahorrista me interesaría que mi banco tenga un buen respaldo. Claro. Pero es cierto que es una alternativa. La juzgaron como la menos mala. La otra alternativa es obligarle a los exportadores a que liquiden los dólares en Argentina. El Banco Central había dispuesto, en un país normal, es una buena decisión. Pero estamos en Argentina. Había dispuesto que los exportadores no estén obligados a vender los dólares que cobran por la exportación, que podían tenerlos depositados en el exterior. Claro, eso es un freno a la oferta de dólares. Claro. Podría haber dispuesto a eso, obligarlo a la exportadora a que liquide. Bueno, es meterse con la propiedad privada. Sí, es una decisión antipática. Sí, es antipática. También es antipática la otra. Pero la otra también es antipática. Uno tiene que ver cuál es la realidad económica de su país para saber qué medidas toma. Y sí, pero eso ya es evaluación del político. Él es el que tiene que ver todo esto. Igual que el problema del déficit. Nicolás Dujovne dijo que va a reducir el gasto en obra pública. Bueno, es una decisión que a mí no me gusta. La obra pública ha sido el eje de la reactivación económica en los dos años y pico que lleva el actual gobierno. Sí, sin duda. A ver, las decisiones que tomó el gobierno son decisiones que van a tener un costo social que las vamos a ver en los indicadores a fin de año cuando evaluemos pobres, indigencia y evaluemos desocupación. Bueno, pero ahí tenés este otro punto. Lo ideal sería que la cosa se explique con claridad para que el Congreso también tome decisiones con claridad. Tienen que discutir ahora qué pasa con las tarifas por los servicios públicos. Si se aprobara el proyecto de la oposición de ponerle un freno al alza de tarifas, lo que va a implicar es que te aumenta en un 20-25% la necesidad de financiamiento. O sea, van a aumentar la deuda externa. Y el déficit fiscal. Lo que va a tener de consecuencia, el déficit fiscal que te va a aumentar, te va a aumentar la deuda externa y o te aumenta la inflación o te aumenta la tasa de interés para tratar de neutralizar la nueva emisión de dinero. Es una irresponsabilidad total. Sí. También fue una irresponsabilidad del gobierno no haber hecho una proyección de este aumento de tarifas a todos los sectores. Porque hay pymes que no pueden pagar la factura y hay casas de familias donde les ha complicado la economía. Entonces, esto el gobierno tendría que haber proyectado. Tenía que haber hecho mejor calibración. En el promedio no está mal, pero los promedios siempre son un problema. Claro. En tarifas se pagaba en la década del 90 un 8-9% del salario promedio. Durante el kirchnerismo el 1%. Ahora se está pagando menos, un 6-7%, menos que en los 90. Claro, en promedio. Hay que ver cuánto les llegó a cada uno. Sí. Hace unos años, en este programa, cuando salió el tema tarifas, yo planteaba, tenés que multiplicarla por 10. Quieres adecuar la tarifa al costo, hay que multiplicar por 10 las tarifas. Ahora, es imposible hacerlo, por condiciones políticas, de forma de shock. Hacerlo en un programa consensuado políticamente para en 10 años una suba paulatina. Tal vez, claro, puedo haber dicho esto hace 2-3 años, o más atrás todavía, tal vez al asumir el gobierno vieron que había que apurar un poco. Pero lo que han hecho sigue siendo gradualismo. Lo que sí con las tarifas también vale una aclaración. Mucho del lío de la tarifa es lío de porteños, no es lío del interior. A veces se magnifica eso. Siguen pagando más barato que nosotros con ingresos más altos que nosotros. Déjense de macanar un poco. Paguen los costos de lo que consumen. Bien. Para terminar, lo que vos decís es que la tensión en el mercado financiero tiene condiciones estructurales y condiciones mundiales que no han cambiado. Por lo tanto, no es que se solucione el problema. Hay que ver cómo reacciona el gobierno frente a esto. Seguimos teniendo un déficit fiscal, necesitamos dólares. Seguimos teniendo déficit de la cuenta comercial, o sea, que tenemos más dólares que sales que los que entran. Y déficit de la cuenta del comercio internacional. Importamos más de lo que exportamos. Mira, el problema con importar más de lo que se exporta no sería grave si lo que entre de capitales sea por inversión. Como ocurrió en la primera parte de los 90, no en la segunda parte. Ahora, si lo que entra de capitales extranjeros es para financiar al gobierno, eso sí es problemático. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? El mayor ingreso de dólares es financiero, no es de inversión. En este corto plazo, yo no me preocuparía por los vaivenes del dólar, pero sí apuntaría a hacer una disminución en serio del déficit. Y apuntaría a la inflación. El problema de fondo de Argentina es la inflación. Solucionarme la inflación no me importa que le pase durante el año al dólar. Cuando la inflación esté solucionada, el dólar se va a solucionar al mismo tiempo. En una situación normal, el dólar te acompaña a la inflación. Bueno, entonces, atacá la inflación si querés que el dólar no pegue saltos. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos.